Todo... Está todo bien, ¿no? Es que... ¡Ah! Hice este puente, amigos. Espera, voy a dormir. Estos días que tenía yo un poquito de mono de tortilla, entré por la noche, hice cositas de construcción para entretenerme. Tenía mono, ¿eh? Tenía bastante mono como de tortilla, tío. Tenía como ansiedad. Bueno, es igual. No quieren dormir. No pasa nada. Pues bueno, lo que hice fue aplanar todo esto, quitar todos los árboles que estaban a medias, bla, bla... Aquí quité... Esto antes era... Era más césped. Ahora es agua. Ha quedado bonita la zona, ¿eh? Tengo que decorar. Y aquí, para poder ir al pueblo, he hecho este caminito de aquí, que ha quedado bastante bonito, y este de aquí. De esta manera, nos vamos directos al pueblo. Muy sencillito, pero bonito. Y también, algo que hice... A ver si viene el profeta, tío. Profeta, valúame mi capilla. Mira, algo que hice fue espectacular. Esto ya lo loco, ¿eh? A lo loco. Esto fue ayer noche. Que tardé 30 minutos en hacerlo. Mira. Tú dirás, ¿esta puerta qué es lo que hace? Mira, 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 mira. Pumba. Hostia. Ahí. Directo a los portales. Me apetecía picar, amigos. Me apetecía picar. O sea, no sé, me venía de gusto hacer un poquito el ratatopo. Entras aquí, haces aquí, y aquí, mira. Pumba. Y esto directo, te vas a los portales. Me apetecía hacer el topo, tío. De verdad. Tenía mono, tío. Ayer estaba estresado de los ringcrafts, y dije, mira, es que necesito esto, tío. Necesito picar y relajarme. Y nada. Pim, pam, pim, pam. Media hora tarde, no te creas que más, eh. Porque luego me fui a ver la serie y tal. Y te dejan los portales, pero no, no ahí en medio. Mira, eh. A mí me encanta picar en Minecraft. Es que soy adicto. Aquí está. Pum. Oculto en otra casa. Pumba. Y mira lo que tenemos ahí. Está guay, ¿verdad? Es como una salida de emergencia. Está guay, tío. Salgo en los portales. Está de puta madre. Oye, vienes por aquí. Dices, coño, no tengo ganas de cruzar por ahí. Vienes por aquí. Entras en una casa que nadie se lo espera. Pim, pam. Pim, pam. Trucu, tru. Y aquí directo sales en mi sala de cofres. Está todo reforzado. O sea, tardas más. Pero, antes he estado mirando una cosa. Mira esto. Direccional. Es decir, ¿un ascensor puede ir en línea recta? Porque si es así... Esto no lo sabía yo. Esto lo vi ayer. No me lo ha dicho nadie, ¿eh? Simplemente mirando dije... ¿Cómo que direccional? ¿Cómo que direccional? ¿Qué significa esto? Vamos a probarlo. Igual me estoy flipando y no funciona así el ascensor, ¿eh? Cuidado. Excelente tú. Pero, coño. Al mejor estilo del chapo. ¿Qué tal si pones hielo y vas más rápido? Sí. Solo una sugerencia bien sexy. No, no, no. Totalmente. Porque realmente no voy tan rápido porque me estoy chocando con el techo. ¿Lo ves? No es tan rápido. Aquí hay que hacer algo para que vaya más rápido. La verdad. No funciona. Ah, vale. Ya decía, yo digo si el ascensor puede ir. Vamos, pongo un allí y otro aquí y voy a mi casa en un segundo. No tiene sentido eso. No tiene sentido eso.